Mantejo arriba, 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 mantengo los brazos arriba Vamos, uno, abajo, vuelvo arriba, vuelvo arriba, dos Quedo arriba, quedo arriba, quedo arriba, quedo arriba, hasta que cuento, eh Quedo arriba, quedo arriba, tres Son diez nomás, chico, eh Cuatro Cinco Vuelvo arriba, vuelvo arriba Seis Dale, 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 que no falta nada Siete Bajo esa cola, coyote Banco, banco ahí, banco ahí, banco ahí Ocho Aguanto ahí, aguanto ahí, vamos amigo, vamos amigo Arriba, arriba, aguanto Nueve Diez Bien, la hay nomás, chicos, eh Aflujo